¡Suscríbete al canal! Esta actividad tiene como objetivo lograr recaudar fondos para la realización del largometaje final, que será firmado en su totalidad en nuestra comuna. Para comenzar con la presentación, dejamos con ustedes al director de la película, Tomás Alzamora Muñoz, quien va a realizar una introducción al trabajo que veremos. Bueno, a todos por su presencia. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Al municipio, que me ha brindado las puertas abiertas, se han portado súper bien conmigo. A la comunidad San Carlina, al diario San Carlino, a los actores, a los concejales, a los amigos. Y bueno, en realidad, son muchas personas que para mí San Carlos es mi familia, así que agradecerle a todos. Agradecerle a ustedes que para mí San Carlos es mi familia, que San Carlos es mi casa y todos los que están acá son parte de ella. Entonces, solamente decir gracias a todos los que han sido parte de este proceso y ellos lo saben muy bien quienes han sido parte de esto, apoyando desde el Facebook, compartiendo fotos, pasando los colchones para poder dormir, apoyándonos con el agüita, con las bebidas y con el alojamiento para los actores. En fin, solamente gracias. Y bueno, para comenzar, hemos preparado una pequeña presentación del proyecto, básicamente con el fin de explicarles de por qué estamos acá y qué es lo que estamos buscando nosotros. El proyecto se llama La Mentirita Blanca, básicamente quienes somos, nosotros somos un grupo de estudiantes de la Universidad de UNIAC, de Santiago Estudiantes de Cine, y nosotros hemos venido trabajando hace varios años, intentando hacer películas, cortometrajes, hasta que llegó la etapa final de nuestros estudios, que decidimos hacer un largometraje, una pieza de larga duración. Y bueno, yo como soy San Carlino, le comenté a mi grupo, que siempre hemos trabajado todos los años, tengo una idea y a mí me gustaría mucho firmar en San Carlos, San Carlos, y ellos me apañaron, me acompañaron, me dijeron vamos, déjole. El proyecto, ¿cuándo comienza? ¿Cuándo toma firmeza? Cuando el año pasado quedamos seleccionados con esta idea, en el Festival Sanfic, que es uno de los festivales más importantes que tiene Chile. De cine, y quedamos seleccionados con la idea, entonces, en ese festival, testeamos la idea con varios productores internacionales, etc., y vimos que esto estaba funcionando, y que a la gente la atraía, entonces dijimos, chiquillos, pongámonos las pilas, tenemos que hacer esta película. Entonces, ahí nos pusimos las pilas luego de esta selección, y el proyecto en que consistía, bueno, hacer un largometraje de ficción filmado en San Carlos. Aquí yo quiero hacer un hincapié, que bueno, la ficción son historias inventadas, ¿ya? Y está el documental, que son dos ramas del cine. La ficción, como lo decíamos, son historias inventadas, y el documental retrata un poco la realidad. Entonces, aquí hay que dejar en claro que esto es una historia inventada, que yo tomé como escenario San Carlos. Aquí yo estoy recreando una realidad, sino porque me encantan los personajes y los lugares que tiene esta ciudad. Y he decidido situar esta historia inventada en este pueblo, lleno de texturas, de cosas lindas, y de linda gente también. Entonces, ahí dijimos, ¿cómo hacemos la película? Primer paso, escribimos el guión, ¿cierto? El segundo paso, vemos qué necesitamos, locaciones, personajes, cuánta gente necesitamos que participe, dinero, etc. Y luego de eso, una vez estableciendo las necesidades, nos lanzamos a la búsqueda del financiamiento, a la búsqueda del apoyo de la gente que quiere, no sé, prestarnos desde su casa para grabar, o que de repente necesitamos un caballo, que la gente nos apoya. Entonces, después se sale a buscar las cosas para hacer la película. Y luego, se produce la película, y más tarde, con todos los cuadritos, los pedacitos filmados de esta escena, y película, se transforma finalmente en una película. Luego, contarles en qué fase estamos nosotros, estamos en la fase que estamos buscando financiamiento para poder realizar este largometraje. No solamente aprovechar a toda la gente que está presente, no solamente se traduce en apoyo económico, sino que la gente que está acá, que de repente le gustaría actuar, seré extra, o de repente colaborar, que diga, no sé, yo tengo una casa antigua, más o menos en cachá, que se puede jugar para la historia, pueden colaborar. Entonces, en esta búsqueda, todos pueden participar, con o sin plata, con lo que sea, siempre hasta con un poquito de agua, todos bienvenidos. Pero nosotros dijimos, nosotros somos gente nueva, directores nuevos, entonces, ¿cómo lo hacemos? Para que la gente crea en nosotros y mostrarle un poquito nuestro trabajo. Entonces, ahí nosotros dijimos, hagamos un teaser. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que es un teaser? ¿Podemos explicar un poquito? El teaser es una especie de maqueta de la película, ¿cierto? Es una herramienta, un producto audiovisual, que se hace antes de hacer una película. Podríamos llamarlo como una degustación, ¿cierto? Un pequeño producto, 15 minutos. ¿Cuál es la idea de esto? Que enganche a la gente, ¿para qué? Para sumar gente y podamos lograr la meta y poder hacerlo. Solamente un pequeño hincapié para ir terminando. Para que ustedes sepan, si alguien bueno les pregunta, es bueno igual saber un poquito de repente de cine. ¿Cuál es la diferencia de un teaser? Y lo que siempre escuchamos es un trailer. El trailer es básicamente cuando la película ya está terminada y se agarran los mejores trocitos de la película y se publicitan. El teaser es antes de hacer la película y como una herramienta para generar enganche y poder realizar la película en su totalidad. Y bueno, espero que les haya gustado un poquito de información. Sin más que decirles, espero que disfruten. Este teaser está hecho con mucho cariño. Con gente de acá, en la comuna. Compañeros de Santiago, un tremendo equipo. Michel, Pablo, Guillermo, mis compañeros de universidad que van a acompañarnos desde el inicio de este proyecto. Y bueno, que lo disfruten. Ojalá les guste. Y luego de la película, perdón, del teaser, que tiene una duración de 15 minutos aproximadamente, también les vamos a dejar un making of para que ustedes vean también un poquito qué es lo que pasa atrás de este mundo y en realidad cómo se hacen las películas un poco. espero que lo disfruten. Y importante lo que la gente que conocimos, a Don René, a la Sarita, lo pasamos increíble, nos reímos hartos, salieron unas tallas buenas por ahí entre medio. Estuvo todo muy lindo. Y bueno, les tengo dos noticias. Una buena y una mala. No sé cuál quieren escuchar primero. Ya. La mala es que habíamos dicho que venía Rodrigo Salinas con Tajona Sánchez y bueno, por motivos de trabajo y compromiso no pudo venir. Ahora la buena es que la anterior era una mentirita blanca. No sé si andan por ahí. Andan por ahí, ¿o no? Oye, vengan los dos, pues también vino mi amigo personal, Jonas Sánchez, que se ha enganchado el porno. Bonita. Rodrigo. Oye, un fuerte aplauso para ellos por estar aquí. Gracias. Oye, este... Bueno, decírselo en público a los dos. A Rodrigo lo conozco hace poquito, a Juana ya lo conozco hace harto rato, pero son como, no sé, como pseudo hermanos ya se han transformado. Son unos genios. Mi amigo en la música, mi amigo en el humor, también ahora en la música. Cante, compositor de canciones de 31 minutos y para mí es un lujo que dos personas como estos sean parte de este sueño y también estén acá con nosotros en este pueblo que yo quiero tanto, mi ciudad, mi tierra. así que agradecido a los dos que nos van a dar la conversación. Y bueno, mientras Rodrigo se prepara, vamos a dejar a Juanita para que nos tire algunas cancioncitas. Ya, sí, ahora viene Jonaje, ¿túnenlo preparado? Yo voy a ir a buscar una amiga, una amiga que traje. Pero eso, estamos realmente emocionados, está muy bonito, de verdad. Grabó otro aplauso para Tomás, porque... los saludo dando a los sancionistas y a los sancionistas y a los sancionistas. De verdad, yo no sabía nada hasta esta película. Les diría, pero eso es para mí impresionante. Lo impresionante es lo que logran ustedes como comunidad. Entonces, el aplauso para ustedes. Ahora yo voy a ir a buscar una amiga. Y bueno, mi amigo es Jonita, es letrista, escritor, rap, y nos va a acompañar con una letrita, un pequeño capela para todos ustedes. La verdad, más que rapear, venía a hacer esta presencia porque el Tomás, aparte de ser mi DJ, como algunos, si alguno de ustedes, cachan lo que hacemos nosotros, el Tomás, el padrino de mis hijos, mi compadre, y mi familia, ¿caché? y en verdad, y en verdad, en San Carlos, en Santiago, se ha convertido en un, una ciudad, pueblo, o como quieran llamarlo, que se ha dado a conocer gracias a la labor de Lomo, más allá de hacer una película, lo que el Tomás está haciendo ahora es un poco de hacer en realidad la trama de la película, ¿caché? o sea, hacer que que es un espacio que tal vez no tiene mucho movimiento normalmente, tengo un espacio que él quiere darle a ustedes como comunidad, cachan, y en el fondo, eso es lo lindo del trabajo del Tomás, así que quiero un fuerte aplauso para él por la invitación. Y mientras el botón está ahí atrás hablando con una amiga ya le voy a rapear algo. Oye, van a pensar por ti antes de hacerlo, por eso es importante el silencio, mis ojos no ven bien, pero manejo al cien después de un golpe siempre a un reflejo, amargo vino, freestyle de noche entera, sin luz no hay calma, domingo solo larga espera, hoy día buscaba la receta para el problema y escribiendo mis pasares para rápidas las horas, ojeras son diplomas, sagradas eran sus palmas que hoy día nada roban, o dime cómo fue que dejé de creer en las personas, camino con mi fe, sin un Dios que no te sombra, piernas hacen de escritorio, el miedo te hace pasar del amor al odio, escribo cómo sale porque así se hace el hábito, es una tarde más escribiendo o en la habitación del pan, muchísimas gracias por el respeto, hoy se agradece, y no sé si estaban por ahí los papás de Tomás, yo quería agradecerle a ustedes por haber hecho tan buena labor con una, con la crianza de una persona importantísima, no solo en la música, conmigo, o o en la parte visual, por lo que ustedes pudieron entregarle apoyando sus sueños desde los viajes de niños, todo eso, quería agradecérselo porque de verdad han hecho una excelente labor, han hecho una excelente persona y no solamente reconocido aquí en Chile, sino que en los lugares donde hemos viajado a dejar nuestra música, se lo han dicho, me lo han dicho a mí y alrededor de todo el país que hemos tenido la oportunidad de ser bendecidos por la música, se ha recalcado eso, así que de verdad, tía, tío, muchísimas gracias por eso. ¿Quién es? ¡Los guasos patas! Hoy con un fuerte aplauso recibimos un alumno personal también, el tipo ¡Los guasos! ¡Me pasé! ¡Hola! ¿Cómo estás? Perdón que me estupoco. Ahí está, lo tengo que afinar, ahí está afinar. ¡Oh, jajaja! ¿Cómo se afina la verdad? Aquí con el hombre, porque hay autoridades, así que me tengo que comportar. Quiero agradecer al alcalde, si me dé ese orden, ¿cierto? a la presidenta, a la presidenta, a la presidenta, quiero agradecer a mi presidenta, a mi chino, a Cheney, primero, y después al alcalde, al alcalde, por darme esta oportunidad única, como mujer, por poder presentarme en el escenario tan importante donde nació Violeta Marrón. Esta es la tierra de Violeta Marrón. ¿Cierto? Porque lo vi ahí en un chico de chico. Y los ángeles negros. Y de por otro. Y de Tomás Sanzamura. Y de las malas. ¿Ya entendieron lo que voy a decir? Le voy a cantar una canción. ¿Cómo mujer? Como un dueto. ¿Parto yo? Sí, partimos. Yo nunca vi televisión porque fui un hombre. Yo prefería estudiar y hasta leer. Pero mi padre que es loco y no es de tele. Para mi santo me vendió televisor y un amplificado. Y descubrí un mundo nuevo y fácil estaba en mí que te visó. Necesito amigos que me amen. Esta batalla es la que cumple esa función. Después un tiempo me corté y me puse peor. y me vestiría de mujer. No soy tan feo. Ahora que me veo en cine me siento hasta mí. Con el control ejercitaba solo el dedo. No me va nada ni comida porquería. Eso es verdad. He comido cosas y quizá los días saben que existen. Y acá comí uno arrollado uno arrollado que yo tomo increíble. Podrían hacer algo así. Yo quería venir alcalde. No sería. El arrollado más grande de Chile. ¿Qué será? Profundo me encanta que voy a ir un aplauso para el alcalde. hasta que un día explotó el televisor y descubrí un mundo nuevo y fácil que estaba en mi imaginación. le revendí la tele a mi viejo ya soy feliz y ahora creo en el amor. ¿Cómo dicen? En el amor. ¡No los escucho! ¡En el amor! ¡No! En el amor. ¡Gracias San Carlos! ¡Son el mejor público del mundo! ¡Viva la cultura! ¡Viva La Cruzante! ¡Viva Gary Pidel! Gracias. A mí me gusta el tanga-na-na y yo prefiero el tanga-na-na La mejor frase es tanga-na-na, el mejor verso es tanga-na-na Tanga-na-na-na, tanga-na-na ¿Qué me estás mirando acá? Todo es tía, no mire, no pasa nada Bueno, no pasa nada, ¿verdad? Viene muy duro lado Para reír me dijo tanga-na-na-na, para yo la piso tanga-na-na La mejor frase es tanga-na-na, el mejor verso es tanga-na-na ¿Qué está cantando yo? Ah, tanga-na-na-na, tanga-na-na Ahí está, ahí está Jesús, yo quiero abandonarme Como el paro en las manos del alfarero Toma mi vida y hazla de nuevo Yo quiero ser, yo quiero ser Un paso nuevo Para ganar de vivir Muchas gracias, de verdad Es el mejor público de Miro Santano Miro Santano Que pasaron, de verdad Que emocionalísimo Lo bonito que hicieron con todos ustedes Con el corpore Gracias por apoyar el cine chileno, alcalde Reivindámonos alcalde ¡Gracias! El público más bueno hace pasar No, una mano más, de verdad No, nos vamos cagando No, la última, deja la última Esta canción Es más Es más Buenos días, buenas tardes Buenos días, buenas tardes Me han inventado, eh Pero, no sé si me permiten Una canción más ¿Puede ser más... Sí Pa' llorar ¿O no? Pa' llorar Sí Pa' llorar No sé, es que lo más Es que lo más también me ayuda En mi parte musical No sé Que... No me coño ¿Se me loco? No sé, no sé No sé ¿Cómo bailar las cosas? No sé No sé Una más Una más Y estamos Si a otros casos tenemos una actividad Que va a ser un tenero más Me gustó más alto Nos prometieron comer Sí Comimos tan bien ese día Y quiero decir a mí Que las pantrujas estaban Estaban ricas ¿Ves? El guión decía eso La canción Se llama La hueva del chivato El guapo No, no, no No me he inventado todavía Pero la próxima vez que venga Cuando grabemos Ahí Me comprometo Porque ya se ve bien Muy bien Un aplauso para la canción Me apoyó toda la canción Nos vamos a venir acá En el mundo Y vamos a sacarlo la vital Del cine Hacia acá Vamos a tocar una vela Bueno, las anteriores De 31 minutos Son las que inventas Hace 20 años Entonces, me aburrió tocarla Pero Ahora invento Nuevos temas Entonces me gustaría Que si ustedes me dan la oportunidad Para mi asusten Tocando temas nuevos Por eso Y entonces En taxi En taxi Yo la conocí en un taxi Se lo inventé yo Se lo paró Y ellos decían Me lo paró Yo la inventé con otra vez Después le pusieron en el taxi Era más ordinaria antes Estoy tan feliz de estar acá No me quedé más Me separé No está bien Y cuando me separé Me puse a componer temas Y al final Estos son los temas de Chupico Por eso se llama Chupico Cantante Porque Ya conocen las tres Y Chupico Compone temas tristes Y este es un tema De Chupico Triste ¿Sabes por qué? Hoy tanto jugo aquí Porque yo hoy Sueño besarte Me pegué Y 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 me ha costado Salir de ahí Dónde tú estás Y me pegué Y yo me pegué Y yo me pegué Lo pasé tan mal Pero ahora está cada vez mejor Para medir tu mujer Un, dos, tres Dibujé Tu cara en la pared Escribí Mil temas para ti Yo no sé si lo sabes Yo no sé si lo escuchas Estoy sonando en la radio Estoy afuera de tu casa Escribí Mil temas para ti Dibujé Un mundo Sin tu amor Y yo no sé si lo escuchas No lo digo 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 Si pudiera elegir en qué trabajar, yo me dedicaría tan solo cantar. Porque le dedicamos tanto tiempo al trabajo, si lo que más nos gusta es no trabajar. Quiero una mujer mapuche que le guste los cabros chicos, quiero su trabajo, 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 su trabajo. Quiero niños cantores para que inventen nuevas canciones, quiero con mi mochita y con mi guitarra en la central. No somos robos, no somos esclavos, no somos ovejas, somos el mar. Podemos vivir como queramos, no existen fronteras en la libertad. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Me volví por ti. Esta canción es para mí. Se llama Los Planetas Todos somos planetas tan distintos Todos somos una constelación Tú eras mi estrella, me enseñaste a orbitar solo Y ahora que te alejas, yo no sé dónde orbitar Todos somos planetas tan distintos Pero tú, tú eres mi autor Si algún día regresas a la Tierra a vivir Yo seré el Sol, yo seré el Sol, yo seré el Sol Gracias Esta canción se llama... Me puse muy serio Perdón, es que cuando me voy a ver un huevo, me voy a decir Al final, tú me has preocupado de ver ese huevo que de todo el cariño Ese es un error mío, un error mío como artista Debo ir a mejorarlo Ahora cuando vayas a frotearle, vine a cantar la canteante Es ahí... Se lo voy a canalizar este video Es un error sensible, es un error sensible Y si está en este dibujo, eres más sensible Ahí se queda un error Pero fue un poco a la chocha Ya, voy con una bonita Un, dos, tres, sí... Soy un dinosaurio y me llamo a la quieto Por cosas del vestido no morí en la gracia acción Mis amigos se extinguieron, me dejaron solo Y tuve que resignarme a esta situación Me aburría mucho porque no tenía parientes Nadie conocido por quién salir a jugar Tuve que inventarme amigos para entretenerme Sentarme mientras me a un espejo para compensar Pero una mañana decidí cambiar mi suerte Y en mi proyecto para la televisión Se trataba de un programa para la familia Con cantantes y concursos en Chilevisión El gerente del canal Skype de Aguirre Me encantó el programa y me dijo hagámoslo Firmamos boletas y después de un par de meses Yo me convertí en figura de Chilevisión Chilevisión, te ve de verdad Conocí las estrellas, de las portadas Sumergido en la fama y en el placer Me compré autos caros, una caja en reñata Pero no fui feliz Pero no fui feliz No fui feliz Pero no había extrañado No había extrañado A Fabricio Bocobar Y a los cavernícolas Que nos querían comer Por eso un buen día Me envíe a vivir a Sant'Arto A cambiar la fama Por mi amigo Tomás Tomás al Zamora Tomás al Zamora Tomás al Zamora Gracias amigo por invitarme Estoy muy feliz de estar aquí Gracias alcalde por apoyar la cultura Gracias Chile por darnos la violeta barra Los ángeles negros Tomás al Zamora Igari-Meter Gracias Gracias a todos los ángeles de verte acá en San Carlos En este evento En esta película Después de toda la amistad con tus padres que hemos tenido por años Y de verte caminar a lo mejor cuando estabas Aboguita recién de un año Para mí es tremendamente emocionante Así como para ti fue emocionante Que estés con nosotros trayéndonos este proyecto maravilloso Creo que tus padres deben estar muy orgullosos De cada duda Conversaba con ellos un ratito antes de esta actuación Y lo capté perfectamente Y también quiero agradecerle Como le dice esto a Aguatón Sardina Que ha tenido una actuación tremenda Y se ha mostrado como un sancaldino más Muy integrado a nosotros Así que quiero repetirle ese aplauso a Aguatón Sardina La voluntad que ha tenido con nosotros en San Carlos Tomás, de verdad, espero Que lo que tú proyectas Es tener una película De este Proyecto que se denomina La mentirita blanca Y que está muy bien enfocado Y con los artistas que vimos Tremendamente profesionalizados Aunque algunos eran recientemente Incorporados a ser artistas de la película Pero no sé cómo lo encontraste Pero tan maravilloso en su actuación Así que felicitarte de verdad También, por supuesto, a Aguatón Sardina A tus otros actores A los que han tenido improvisaciones por primera vez Y que yo creo que se van a tener que quedar en la película Porque parece que tienen la producción De todo este maravilloso grupo Que nos acompaña hoy en día Queremos hacerte una entrega De un pergamino municipal Que tiene que ver Con nuestra violeta Con nuestros lugares Con nuestro esquema internacional Ya que estamos adheridos a la Federación Latinoamericana de Turismo Estamos empezando a caminar en nuestros pasos Hacia un embalse punilla Hacia un paso frontalizo En el sector de las lagunas Y que nos pasa por el que nos entregue Y se han llegado de la provincia de Lucía de momento entonces creo que San Carlos va a tener un crecimiento tremendo y tú le vas a dar otro empujón muy grande con esta película que vas a filmar que no me cabe la menor duda también queremos ayudarte como municipio en todos los lados y espero que también el Consejo de la Cultura y todos otros programas que hay de los gobiernos regionales de los 2% de Cultura y de organizaciones como las que nos han apoyado en los temas de Violeta Parra aquí nos destinaron hace poco 900 millones para terminar la Casa de Violeta y hacer un edificio de 350 metros con dos pisos con talleres de trabajo musical de folclor típico de Violeta y también con un café para compartir de manera que creo que si luchamos juntos y estamos todos por apoyarte esta película tendría que ser filmada y tendría que ser el éxito que te espera en ese sentido y viendo tu esfuerzo tanto a ti como a el Rodrigo o a Don Salinas le vamos a entregar un pergamino cosas cositas que las van a ver en el momento bueno, bien con todos los amigos con su conocimiento su trayectoria clínica y eso ¡el piloto! ¡el piloto! ¡el piloto! chame la piloto ¡Aplausos! ¡Aplausos! Es el libro de la Comuna en banderín. ¡Wow! ¿A la manera? ¿La leche de la comunidad? ¿La leche de la comunidad? ¿A la abandonada? ¡Gracias! Estoy emocionadísimo. ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Wow! ¡Aplausos! ¡Wow! ¡Aplausos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Hacer un agradecimiento público también a mis compañeros de TESI, de Guillermo Pacheto, Pablo Calixto, Michel Metz que están detrás de todo esto también, cortando stickers, cortando papelitos, ahí estamos dándole. Y más que todas las cosas como apañando, dando fuerza, que esto es como lo hablamos del antes que es bastante difícil, el cine es complejo porque acá en China todavía no hay una industria y bueno nosotros somos independientes, no tenemos gente que nadie nos levanta en la mañana y nos diga anda a hacer una película, anda a escribir, entonces finalmente la fuerza que nos agarra para hacer estos proyectos es por la que nos ayuda. De la gente que nos rodea, de los amigos, de la gente que creen, entonces agradecerle el público a ellos y también a todos los que están acá. Porque finalmente van esas fuerzas para sentir en algo tan difícil, aquí también veo varios artistas y todos sabemos que es bastante complejo. Pero aún así seguimos dando la lucha y viviendo de los sueños y a partir de eso también los invito a todos, que todos tenemos siempre un ladito artístico podríamos llamarlo y a desarrollarlo. Porque mucha gente dice, no, porque mucha gente dice, no, ustedes son artistas que pinten, no, todos tenemos un ladito creativo y que es muy terapéutico invitarnos a que desarrollen eso y que el actor es un lindo, una terapia muy linda. Y bueno, también a toda la gente que está acá, invitarlo, si le interesa el proyecto, nosotros estamos trabajando con el municipio, con la corporación. Si ustedes o gente que conozcan realmente empresarios también está el tema de poder acogerse a la ley de donaciones, para poder llevar a cabo esta película, no es solamente para mí, para mi equipo, sino que es para todos. Vimos un poquito en el making of, que es un aporte a la comunidad, que la comunidad se siente parte de algo y finalmente, como lo dijimos hoy en la frase, que la película la hacemos entre todos. Y independientemente que no compartamos los mismos puntos de vista políticos o que pensemos de una manera distinta, nos expresamos de manera distinta, con respeto y está hecho con mucho amor. Y bueno, si no les gusta, les agradezco. Ellos han tenido el respeto, porque de eso se trata, el respeto entre todos los hombres y sobre todo apoyar el arte. Así que, no sé por lo que se quiere decir nada. Así que nos invitamos a ustedes a correr la voz que estamos con este lanzamiento del Diesel, dando puntapié inicial, para la campaña, para levantar los fondos para desarrollar este proyecto cinematográfico, también con el objetivo de poder potenciar el cine en San Carlos, y que vengan nuevas cámaras de cineasta, para después, en el futuro hacer talleres con los niños, sería muy interesante. Y eso, saludos, gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.